¿Cómo curar un corazón roto? Foto, UNSPLASH Todos hemos pasado alguna vez por una ruptura amorosa o un rechazo de aquel que nos encanta, pero no nos hace caso. Sí, hay pocas cosas peores a que te rompan el corazón, como curar un corazón roto. Foto, UNSLASH Muchas personas o la mayoría recurren a salir, emborracharme, olvidarse de todo por un momento, y volver a repetir lo mismo por varios meses más, pero este remedio a medias tiene sus fallas, pues muchas veces, justo cuando estás en el punto de emborracharte y querer olvidar todo, recuerdas al sujeto en cuestión, tomas el celular y ¡zaz! Foto, UNSPLASH ¿Cómo cura te hará pasar por cinco etapas de duelo? Un arte Pero eso no quiere decir que no podamos aprender nada de la ciencia. Una serie de estudios han analizado qué pasa realmente cuando nos rompen el corazón y cómo lidiar con ello. Un estudio publicado recientemente en el Journal of Experimental Psychology, por ejemplo, investigó la efectividad de tres estrategias de superación, pensar en cosas malas de tu ex, aceptar y hacerse cargo de los sentimientos de amor por tu expareja y distraerte con buenos pensamientos que no tengan nada que ver con tu ex. Aunque ninguna es perfecta, las tres sirvieron para reducir la respuesta emocional de los participantes a sus ex-parejas, así que una combinación de estos tres métodos es un buen lugar para empezar. Lea también, 21 preguntas atrevidas que debes hacerle a tu pareja para conocerlo más Por ejemplo, tu ex tenía un aliento muy feo por la mañana y una admiración poco sana por el sonido de su propia voz. Horrible Luego, está bien haber amado a alguien, eso es bueno aunque ahora veas que esa persona es horrible, y finalmente, ¿no está hoy hermoso el tiempo? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de la superación? Un estudio dice que superar una separación puede tomar 11 semanas. Dijo Holmes, experto en relaciones de pareja, sugiere otra buena forma de empezar, date tiempo para regodearte en ello. No creo que sea poco razonable tomarte un día libre en el trabajo. Si estás en shock, puede que sea lo más seguro, dependiendo de tu trabajo, habla con tus amigos y lleva un diario de cómo te sientes. Pero no dejes que eso domine tu vida, y no tomes decisiones apresuradas. Puede que pienses que no puedes vivir en la casa sin tu ex, pero una vez que cambias las cosas de lugar y si quizás pintas las paredes, puedas sentir que puedes quedarte. Emins, recomienda dejar de seguir a tu ex en las redes sociales. Elimina o borra todo lo que te despierte recuerdos dolorosos como fotos, textos, etc. Dice, suena drástico, pero ayuda a sanarse. No lo llames ni le envíes textos, sobre todo por la noche. Escribe borradores y luego elimínalos, o escribe lo que sientes en un lugar privado. No lo sigas ni controles que está haciendo, con la mirada hacia el futuro en cuanto a las etapas del duelo, la ira puede jugar un papel. De hecho, la furia que sentí por momentos era, volcánica, la rabia tiene sin duda sus beneficios, por ejemplo, es difícil extrañar a alguien a quien detestas. Pero algunos expertos no recomiendan esta forma de psicología invertida. Un video de Coachim personal llamado, ¿Cómo olvidarse de alguien?, dice que, en primer lugar, no hay que convencerse de que nunca nos gustó, sino analizar qué era lo que no gustaba de esa persona. Luego, dice, hay que preguntarse, sería posible encontrar esas cualidades en una futura pareja, evita comunicarte con tu extras la ruptura. En lugar de esto, inicia un plan, acepta la forma en que te sientes y permítete atravesar el duelo, habla con tus amigos y tu familia y, si es necesario con un terapeuta, escribe un diario, evita las redes sociales, borra detonantes dolorosos, distráete, no tomes decisiones apresuradas, No te comuniques con tu ex, piensa en lo que no te gusta de él y, después de un tiempo, piensas en sus cosas buenas y considera si estas cualidades pueden encontrarse en otra persona. Un estudio dice que a una persona le toma cerca de 3 meses 11 semanas, para ser precisos, sentirse más positiva sobre su separación, desamor pareja expareja, cómo olvidar a mi ex, cómo curar un corazón roto. ¡Suscríbete al canal!